¡Hola a todo el mundo! Esta semana vengo con un vídeo especial donde os voy a explicar un poco con lo que es el Iaru, lo que ha sido antiguamente, los cambios que ha ido dando y en qué punto está actualmente el Iaru. Como ya muchos saben, el Iaru es una tribu urbana japonesa que da comienzo al principio de los 90 en Shibuya, en Tokio. Esa tribu urbana lo que hace un poco es romper con el estereotipo antiguo que había de la mujer, como la mujer sumisa, la mujer que necesitaba casarse, formar una familia... El Iaru rompe todas estas normas, son chicas que deciden que eso no es necesario, como somos mujeres, no necesitamos que alguien nos mande, estamos aquí, nos valemos por nosotras mismas. Como comienza siendo el Iaru. Dentro del Iaru también hay diferentes estilos, para dar una información concisa, he traído mi pequeña chuletilla, para no liarme mucho y que os queden las cosas bastante claras. Aparte de lo que vaya diciendo, os seguiré poniendo fotos por aquí para que vayáis viendo el proceso de cambio de los Iarus de un estilo a otro y que os queden muchísimo más claras las cosas. Y bueno, primero voy a comenzar con los subestilos de Iaru que han ido existiendo, algunos ya están totalmente obsoletos, ya no se llevan, pero en aquella época eran muy novedosos y lo llevaban muchísimas chicas en Japón. El primer género de Iaru que se conoce son las ganguros, que se denominaban porque llevaban la piel muy oscura, el pelo teñido muy claro, de rubio prácticamente, plataformas muy altas y minifaldas. Hay una vertiente del ganguro que es el ganguro, que son las chicas que no podían broncearse, no se podían permitir en las alas de Rayosuba y llevaban su piel blanca. Actualmente es el Iaru que existe, el ganguro, el de piel blanca, el de piel oscura ya no existe por ninguna parte, a menos que, por ejemplo, las Black Diamonds sí llevan el estilo oscuro de piel, pero en las revistas que se comercializan ahora lo que se lleva prácticamente es la piel blanca. Otro de los estilos más importantes en el Iaru es el Kogiaru o Kogal. Este estilo sigue vigente, son chicas de secundaria que les gusta el estilo Iaru, entonces se las denomina un poco rebeldes porque se decoloran el pelo, se acortan un poco la falda del colegio y siempre visten con uniforme. Lo suelen usar las chicas de secundaria, pero también en Japón hay tiendas especializadas en este subgénero del Iaru, y venden uniformes que no tienen nada que ver con los colegios, pero si te quieres puedes ir y comprarte un uniforme y ir así por la calle, vestida de Kogal. También existen las Magogiaru o Magogal, que ya están en preparatoria, siguen usando su uniforme y vistiendo de esa manera. El estilo del Iaru es Bigal o Bigiaru, inspirado en la estética americana, más concretamente los artistas de hip hop, vestida con accesorios muy llamativos, pantalones anchos, una estética californiana muy americana. Ahora, otro estilo, este ya completamente obsoleto, el Yamamba, fue muy popular en los 90. Una de las modelos que llevaban este estilo y que ha sido un referente ha sido Kanae Watanabe. Actualmente Kanae Watanabe lleva un estilo muy normal y ya no lleva ese estilo. El Yamamba era la piel muy oscura, con un maquillaje blanco, así de estilo mapache. Se maquillaban el ojo por fuera de blanco, la nariz, el pelo decolorado. Y una de las marcas que más se llevaban en aquella época para Yamamba era Alba Rosa. Ese estilo duró varios años y ese estilo es el que comienza a llevar las famosas cirkel lens en los ojos que actualmente siguen en vigencia. Otro estilo parecido al Yamamba, una evolución del Yamamba, son las Mambas. Aligeraron su maquillaje, ya no era tan exagerado, seguían usando el maquillaje blanco, pero no de la misma manera que las Yamambas. Y aparte de eso, las Yamambas, por ejemplo, que se me ha olvidado antes decirlo, usaban pegatinas por los ojos. La vertiente del Mamba ya no las usa, pero sí llevan extensiones de colores en el pelo. Tanto el Yamamba como el Mamba ya no existe. A veces se suele hacer para rememorar antiguas épocas, pero es una moda obsoleta ya en Japón. El siguiente subgénero del Yaru es el Hime-Giaru. Hime significa princesa en japonés y son las princesas del Yaru. Se descaracterizan porque llevan un tupé muy amplio y tirabuzones. Algunos de ellos suelen llevar una pequeña tiara aquí, bueno, suelen llevar alguna tiara. Y una de las marcas principales de ese subgénero es Jesus Diamante. Otro subgénero en el Yaru es el One-Yaru. One significa hermana en japonés. Estén más sofisticadas y de una forma más adulta. Otro subestilo es el Kigurumin. Son chicas vestidas con Kigurumis. Esos pijamas que suelen ir atados hasta arriba, que tienen caras de tanto de sorfandas, unicornios... Yo creo que mucha gente ya los conoce porque en España, tanto en Primar como en muchos otros sitios, ya los comercializan aquí. Y el estilo actual que se está llevando en Tokio es el Neo-Yaru. Ya no es tan exagerado como todos los antiguos que hemos visto, sino que es bastante sencillo. Incluso mucha gente ha dejado de llevar pestañas postizas, circle lens... Y la ropa es bastante... yo diría bastante común porque hay mucha ropa que miras en catálogos japoneses que lo puedes encontrar perfectamente ya en Europa, España, América, en cualquier sitio del mundo. Todas las tribus urbanas evolucionan. Yo no digo que el Neo-Yaru evolucione en otra cosa más exagerada o menos exagerada, eso todavía no se sabe. Pero toda evolución es buena o mala, depende de qué parte se vea. A mí, personalmente, el Neo-Yaru sí me gusta porque me he ido haciendo más mayor y ya no me veo con los estilos antiguos. Estoy más a gusto en el Neo-Yaru que en los estilos que llevaba antiguamente. Los estilos que os he explicado son algunos de los que había. Hay muchos más. Si queréis hablar sobre alguno más, me lo podéis dejar como comentario abajo que haré otro vídeo si os interesa. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de alguna ayuda. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Bye, bye! ¡Gracias!